Lo que implementaba de esta forma, con un switch multicapa, lo implemento así, dos redes LAN virtuales, físicamente es una estrella, pero lógicamente es un árbol extendido, con router, con switch, correcto, lógicamente es un árbol extendido, la topología aquí. Entonces, de las dos formas va a funcionar, hagámoslo así primero para compararlo con los ejercicios anteriores y luego lo hacemos aquí. Muy bien, aquí entonces nos prestamos la configuración que ya conocemos de este switch, no cambia nada, donde está, aquí, entonces control B. Esta misma configuración nos sirve aquí. Esta misma configuración nos sirve acá, en este ejemplo. Vamos a ponerle aquí el gráfico. O sea, cambia ese color también. VLAN 10, VLAN 20. Nuevamente, puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4, puerto 5. Esto no cambia nada, ¿no? Creo las VLANs, modo acceso. A la VLAN 10, modo acceso a la VLAN 20. Puerto 5, modo troncal. ¿Correcto? Hasta ahí estamos. Ahora, ¿qué haría que configurar acá en el switch? Multicapa. Lo siguiente, ¿no? Enable, configure terminal. Vamos a... En este switch multicapa vamos a crear las VLANs. VLAN 10, nombre, gerencia, VLAN 20, nombre, MKT, exit. En el switch multicapa vamos a tener que crear las VLANs. Eso es clave. En el router no creamos nada. Pero en este switch multicapa sí vamos a crear las VLANs. Una vez que creamos las VLANs, vamos a crear aquí, dentro de este switch, las interfaces, las SBI's, las interfaces de switch virtual que van a permitirme enrutar estas VLANs. Esto voy a dibujarlo, a ver acá. No sé si... En algún momento vamos a hacer un gráfico interno de lo que hay aquí, para que se entienda mejor. Vamos a crear las SBI's. Entonces, interfaz VLAN 10, y le pongo su dirección IP. 192.168.1.1. No es necesario hacerle no shutdown a las interfaces VLAN. Interfaz VLAN 20, y le pongo su dirección IP. 192.168.2.1. Exit. Ya están creadas las dos interfaces virtuales del switch. Ahora ponemos este puerto en modo troncal. Interfaz FASE TANEL 0, barra 1. El comando ya lo conocemos. Switch for mode trunk. Pero, solamente en los switches multicapa, amerita un comando más. Que es, switch for trunk, encapsulation, dot 1Q. Ya lo conocemos. Switch for trunk, switch for trunk. Esta es la variación. Vamos a escribirlo todo. Switch for trunk, encapsulation, dot 1Q. Esto es necesario, cada vez que queremos poner un puerto en modo troncal en un switch multicapa. Si queremos poner el puerto en modo troncal en este switch multicapa, tenemos que agregarle este comando primero. Si no, nos va a salir un error. Nos va a salir un error justamente relacionado con la encapsulación del puerto troncal. Entonces, tengan en cuenta ese detalle. Cada vez que quieren activar un puerto troncal en el switch multicapa. Por último, aquí hay un router. Vamos a ver si vamos a hacer el gráfico para que se entienda mejor esto del switch. Vamos a dibujar ese switch multicapa aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo en este switch multicapa? Aquí internamente hay un router dentro de ese switch multicapa. En la marca que estamos, en el modelo, perdón, en el modelo 3560, 3650, en el modelo 3560, en este modelo 3560, el router viene, se puede decir, apagado. Por decirlo de alguna manera. Viene deshabilitado. No viene habilitado. Es un switch multicapa, pero ese router no viene habilitado de manera predeterminada. Entonces, para encender este router, el comando es hiperrouting. Si no escribo el comando hiperrouting, ese router está dormido. No funciona. Entonces, si yo quiero que realmente empiecen a routar, tengo que activar el router. Ahora, ese router también viene ahí instalado, pero viene sin interfaces. Uno tiene que activar las interfaces de este router. Y solamente, hay dos maneras de activar interfaces en este router que viene internamente en el switch. Una, que es la que estamos usando, es colocarle SBI. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Hemos dicho, muy bien, SBI VLAN 10. Interface VLAN 10. Hemos creado. Hemos hecho otro, interface VLAN 20. Y podríamos seguir creando más. Entonces, toda la red de VLAN 10 va a llegar a esa SBI. Y toda la red de VLAN 20 va a llegar a la SBI de acá. Otra opción para poner un puerto en el router sería la siguiente. También es posible tomar un puerto del switch y con el comando no switch port convertirlo en un puerto de router. Al ejecutar el comando no switch port en alguno de los puertos del switch. Entonces, lo conectamos al router. Es posible exteriorizar entonces físicamente un puerto de ese router interno con el comando no switch port. Al puerto que yo le pongo no switch port, se convierte en un puerto del router. Automáticamente. Y sale de las VLANs y sale del switch. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Con las interfaces VLAN y con el no switch port. Muy bien. Ahora, esta configuración que estamos poniendo entonces en nuestro switch multicapa. Nos ha permitido crear dos interfaces en el router, pero todavía nos falta el exit hyperrouting. El hyperrouting para que empiecen routar. Sin el hyperrouting, ese router seguiría todavía deshabilitado. Entonces, vamos a configurar... No, vamos a configurar el switch. Esto ya hemos validado. Vamos a pegarlo nada más aquí. Está configurado el switch. Y vamos a configurar el multicapa también. Ya está, configurado el multicapa. Entonces, ya habiendo configurado los dos, podemos pasar a las pruebas. Pongámosle su IP. 192.168.1.11. 192.168.1.1. Ping. 192.168.1.1. Lo puse bien, sí, ¿no? Bueno. Me parece que sí. Ahí debería responder, a ver. Algo, algo todavía nos está faltando. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Y ahora, aquí también le ponemos... Falta a encender la interfase. Se estaba cargando, seguro, la interfase. 12. 192.168.1.1. 192.168.2.1. 192.168.2.1. 192.168.2.1. Y, por último, 192.168.2.12.2.1. Prueba final. 192.168.2.1. 1.11. Y vemos que ya se comunican entre las dos redes, ¿no? Con el 6 multicapa. Pero, habíamos dicho que si ya estoy usando el 6 multicapa, ¿para qué voy a usar dos? Si puedo usarlo todo con el mismo switch, ¿no? Esta misma configuración, la podemos aplicar acá, al switch multicapa, simplemente agregándole a esto que ya hemos visto, que este puerto 1 y 2, ¿no? Este puerto 3 y 4, ¿no? Este puerto 1 y 2 y el puerto 3 y 4 son puertos de acceso y que están asociados a la VLAN 10 y a la VLAN 20. Y ahí me ahorro incluso el puerto troncal. Entonces, vamos a ver, interfase rango, fase Ethernet 0 barra 1 hasta el 2, switch por mode access, switch por access VLAN 10, interfase rango, fase Ethernet 0 barra 3 a 4, switch por mode access, switch por access VLAN 20, y el hyperrouting. Eso es todo, y con eso este switch también ya estaría configurado. Y tendríamos lo mismo, o menos configuración todavía. Muy bien, esos son los tres tipos de enrutamiento interVLAN. Estos son los tres tipos de enrutamiento interVLAN. Vamos a dejar un pequeño ejercicio, ya para ustedes que puedan probarlo. Voy a subir esto en chamilo. Tomen esto como ejemplo. Traten de resolver el siguiente ejercicio que les voy a poner. Vamos a poner acá entonces, enrutamiento interVLAN. Y uno nuevo. Entonces esto vamos a grabar. Como pido de regreso. Vamos a grabar. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis. Este ejercicio tiene tres partes. Milan diez. Milan veinte. Milan veinte. Milan treinta. bilan 40 esto lo hacemos con router on stick esto lo hacemos con router on switch capa 3 y aquí entre los dos en router en router enrutamiento estático entre los dos, esta sería la tercera parte uno, dos y este sería el tercero y tres esto es un poco sencillo, son dos comandos es no switch port cuando le pones no switch port a este puerto ya puedes ponerle la dirección IP y lo trabajas como si fuera un puerto de un router normal para eso las redes 192.168.1.0 barra 24 192.168.2 barra 24 3 dejemos las sin nombre de las bilan bilan 10, bilan 20, bilan 30 y bilan 40 y acá y acá pongamos la 1.1.1.1.0 barra 30 para estos puertos bilan 10 sin nombres así nomás, solamente lo creamos bilan 10 bilan 20 bilan 30 bilan 40 bilan 40 un ladrador punto un ladrador punto